La Iglesia de la Iglesia 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 Y el último, el verso final. En el primero de ellos hay dos verbos conjugados, ambos en presente y coordinados por et, adfectas, et quaeris. Por tanto, vamos a trabajar en primer lugar con la oración de adfectas, en la que no te será difícil reconocer un sujeto explícito, tú, y en la que deberías identificar los dos infinitivos pasivos coordinados, diqui, adque, videri. En la función, como hemos explicado, de complemento directo del verbo conjugado, en este caso, aceptas. Por último, tienes que caer en la cuenta de que la última palabra, pauper, pobre, es un adjetivo en nominativo singular masculino y, por tanto, ha de ir en referencia y en concordancia con el sujeto. Entonces, vamos a considerar estas reflexiones sintácticas para llevar a cabo nuestra traducción. Bien, entonces ya tenemos colocado el traducido del sujeto, tú, y aquí necesitamos el conector que une, digamos, este segmento de texto con el anterior. Hemos dicho que era, sin embargo, sin embargo, Néstor, el vocativo, necesitamos el verbo conjugado, el verbo acepto, que significa afectare, significa pretender. Por lo tanto, segunda persona, tú, sin embargo, Néstor, pretendes diqui, ser llamado. Fijaos que es un infinitivo pasivo que depende de aceptas, de pretendes. Y tenemos que traducir videri o wideri. El verbo videri en pasiva, videri, videri, visosun, suele significar casi siempre parecer. Entonces, eso es lo que tenemos que traducir aquí. Ser llamado, ponemos el coordinante, y parecer pauper. Hemos dicho que, en referencia al sujeto, tú, o al nominativo singular, por lo tanto, parecer pobre. Esto es lo que se denomina un predicativo. Bien, en la segunda oración, la coordinada con et, el verbo, decíamos que era, que es quaeris, que forma parte, por cierto, del vocabulario básico. También está en segunda persona de singular, o sea, que tiene el mismo sujeto que afectas, tú, que es Néstor. Y te será fácil también identificar el sintagma preposicional impópulo, el infinitivo, avere, y el acusativo, por tanto, complemento directo, locum. Locus, loci, recuerda, lugar. Hemos visto cómo el infinitivo, con sus complementos y los tiene, es el complemento directo del verbo conjugal. Es el caso de avere. Esto nos lleva a la reflexión de que el acusativo locum no puede ser complemento directo de quaeris. Para eso ya está el infinitivo. Luego, sin dejar de ser complemento directo, tiene que ser lo del infinitivo avere. Por tanto, por lo menos avere locum es una estructura de infinitivo en bloque complemento directo de quaeris. Más dudoso nos resulta el sintagma preposicional, complemento circunstancial, impópulo, ya que sólo la coherencia en el significado nos dirá si complementa a quaeris o complementa al infinitivo avere. Por tanto, vamos a afinar nuestra traducción. Ya tenemos puesto el coordinante y quaeris buscas avere, tener, locum, un lugar impópulo en el pueblo. Bien, parece que es bastante coherente esta traducción, por lo tanto, vamos a considerar a impópulo complemento circunstancial del infinitivo. De manera que la estructura de infinitivo completa sería o es impópulo avere locum. Que sirve de complemento directo al verbo conjugado quaeris. Bueno, puedes ver la estructura sintáctica de la oración en el diagrama. Tenemos el verbo conjugado o verbo principal, si quieres. Tenemos el infinitivo avere identificado. Hemos visto que locum es un acusativo complemento directo de ese avere. Y hemos determinado, por razones puramente léxicas, que impópulo es un sintagma preposicional con hablativo complemento circunstancial. Bien, y todo ello conforma una estructura de infinitivo complemento directo del verbo conjugado, del verbo quaeris. Bueno, en este punto te vamos a pedir que termines tú la traducción de los dos últimos versos. No sin antes llamarte la atención sobre dos verbos que puedes ver aquí. El verbo mentior, mentiri, mentitusun. Y el verbo blandior, blandiri, blanditusun. Que son verbos deponentes. Recuerda que estos verbos nunca tienen significado pasivo a pesar de su morfología. Es decir, tendrás que traducirlos sin recurrir a voz pasiva, por activa. Finalmente, bueno, pues no sería mala idea que probaras tus habilidades para la traducción con los, o por lo menos con alguno de los dos textos del Escriptorium. Donde ya sabes que la única información que se te facilita es alguna información léxica y en ocasiones alguna información puramente gramatical. Así que adelante con ellos.